¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde estás? Corazón No quiero Sufrir más Por favor, eres tan pronto Ya ¿Por qué se fue de mí? No dijo adiós ¿Por qué se fue de aquí? Sobraba amor Yo le pregunto al cielo En cada amanecer ¿Por qué se fue de aquí? Fue tan feliz Que vi todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío Extrañándola Yo no sé si volverá Y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado Que algún día regresará Se fue mi amor ¿Dónde estás? Corazón Muelve ya Por favor Te necesito a mi lado Se fue mi amor ¿Dónde estás? Corazón Puedes allá Puedes allá Puedes allá